Bueno, arrancamos con Talina Fernández. Resulta que Talina Fernández ha dado unas declaraciones muy estrujantes y sorprendentes a través de una entrevista que le dio a la revista Cara junto con su nieta María, ¿No? El título de la nota dice María fue la razón por la que yo no me morí cuando se me murió mi hija. Esa es la declaración que le ponen en en el título. Dice María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María. El gran amor de mi hija para mí fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la aborrecencia, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella. Nada me hace más feliz que saber que estás orgullosa de mí. Le contestó María. En mi crecimiento fueron nueve años de mi mamá y nueve tuyos. Tengo a las dos por igual, pero ahora los siguientes nueve y todos los que resten son tuyos. Compartir tanto a tu lado ha sido el mayor regalo y el más grande bendición de mi vida. Se dicen cosas muy bonitas. Tú sabes que sí pasaron por un bache como relación de abuela, abuela nieta, ¿No? Sobre todo porque hubo un momento en el que se decía que María reclamaba un fideicomiso, ¿Te acuerdas? Un fideicomiso que su madre hizo para ella y para sus hermanos y que no le habían entregado en la mayoría de edad, ¿No? Se habló de esas discusiones, se habló del distanciamiento, pero ya pasó el tiempo y ahora María tiene una buena relación con su abuela, que al final del día yo creo que puede haber una diferencia por generación, por lo que tú quieras, pero es la imagen materna que tiene actualmente en este plano, ¿No? Es su imagen materna, es su imagen de apoyo en la imagen de Talina Fernández. Entonces fíjate que qué declaraciones tan estremecedoras por de Talina diciendo yo no me morí porque estaba mi nieta, o sea, pero el dolor enorme que sufrió Talina al perder a Mariana Levy definitivamente pudo haber hecho que que hubiera locura, que perdiera las ganas de vivir, ¿No? A veces la gente pierde ganas de vivir cuando se va a una persona. Te iba a contar, fíjate, yo ya ves que ahorita estoy trabajando con un productor musical que es buenísimo, ¿No? Sí, claro. Fernando Alatorre, al que le mando saludos porque es increíble lo que lo que está haciendo con el material que estamos preparando. Cuando yo le pedí que que me diera una que me hiciera una canción para mi mamá, él me contó que él tenía una para él no él tampoco tiene mamá y papá. Y él me contó que tiene una canción que se llama El retrato y el retrato me decía él, me dice yo la compuse y ahí y va muy relacionado con esto, me dice la compuse porque mi papá cuando se muere mi mamá, mi papá le pierde el sentido a la vida. Dice mi mi papá se se volcó a ver televisión 20 horas al día, literal, en un sillón, como ya. Esperando la muerte, ¿No? Esperando la muerte. La espero creo que por 12 años, algo así. Y y entonces imagínate lo estremecedor como hijo, ¿No? De recibir estas, pues esto, el ver a tu papá ya sin vida prácticamente, ¿No? Ahí pero sin ganas de estar. Y Fernando lo cuenta en los conciertos antes de cantar la canción, la canción es una rolota, pero fue justamente su catarsis de haber visto a su padre tantos años, ahí frente a un retrato esperando que llegaran, llegara el amor de su vida por él. Entonces yo no me imagino si eso es en cuestión de amor de tu vida, yo me imagino una madre cómo se ha de sentir cuando una hija se va, ¿No? Profundamente profundamente doloroso. Pues dicen que bueno, los que tienen hijos y lo han perdido, dicen que el dolor es más fuerte que perder a un padre, ¿No? Ajá, claro, debe ser, debe ser, debe ser también, porque 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 al final del día la ley, entre comillas, te indica la ley de vida, te dice que tú te vas a morir primero como papá, ¿No? Por lógica, y lo digo entre comillas, porque pues no hay una lógica. Como que es algo que te esperas, ¿No? Ya sabes que al final finalmente al tener más edad que tú, pues se van a ir más pronto, ¿No? Y cuando hay ese ese vuelco como le pasó a Talina, ¿No? Talina, Talina a este perdió a Mariana a los treinta y nueve años, Mariana tenía treinta y cuarenta, ¿No? Fíjate, esa anécdota que contó Talina Fernández hace, pues, después de que se murió Mariana, obviamente. Que un día llegó Mariana a la casa y le dice mamá, mamá, una gitana me leyó la mano y me dijo que no iba a llegar a los cuarenta. Ajá. Y se murió a los treinta y nueve. Qué fuerte. Y dice Talina que fue lo primero que le vino a la mente cuando se enteró de la muerte de Mariana. Ajá. Imagínate. No, 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 el dolor de talina Fernández, yo creo que eh todos como como espectadores, como fans, como admiradores del trabajo de una señora además que es enorme como conductora, todos lo vimos, ¿No? Me acuerdo perfecto esas transmisiones de la oreja en el velorio de de Mariana. Ajá. Ver a Talina como y y hoy que diga esto, híjole, qué rudo, qué doloroso, qué difícil, pero bueno, al final de cuentas, mira, hubo un motivo que el que que la jaló a tratar de estar bien. Tenía que sacar adelante. Mira, farandulera regia, dice, el sábado se cumplen tres meses de que mi hija nos dejó después de un mes de nacida. Ay, lo sentimos muchísimo, lo sentimos muchísimo, que qué difícil. Y bueno, pues arrancamos así el programa, porque la vida es así, ¿Eh? Hay momentos dolorosos, hay momentos para para cotorrear, ¿No? En el programa, y hay momentos también de reflexionar. También. Hay hay momentos para reflexionar, para darnos cuenta que 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 la vida las tenemos que valorar minuto a minuto, segundo a segundo, porque en realidad no hay ley de vida, no hay una cosa establecida, y y hay que gozarla, ¿Eh? Concha Bimbo también perdí una niña. Ah. Con mis respetos, Concha. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Mira, Abdel de la Rosa dice, el velorio de Mariana nos hizo llorar y cuando lo metieron tuvo un rating altísimo. No recuerdo haberlo visto en la televisión. Sí. Sí. En la oreja. En la oreja. Sí, claro que sí. Se transmitió en vivo. Y sí, tuvo mucho rating, me acuerdo que llegó como a treinta y tantos puntos y la oreja nunca llegaba tanto. OK. Claro. Oye, ya tenemos super chat, ya hay gente conectadísima con nosotros, con toda la actitud, así que bueno, ¿Quién está en el super chat? Diana Eras dice, es correcto, chicos, yo perdí a la twin de mi hermana, de mi niña de dos años, o sea, la gemela, y es el dolor más horrible que he sufrido en mi vida, es un dolor que nunca se va. Lo podemos entender. Lo podemos entender, no, no lo entendemos al mil porque no somos, no somos mamás, pero podemos tener la empatía para entender tu dolor, por supuesto que sí. Triste. ¿Qué más? Jorge Loaiza, ah, pues mira, ya entrando en chisme así de esos sabrosos. Ajá. Niurka salió por hablar mal de Ivón, su juego, y luego dedito abajo, o sea. Uy, uy, uy. Pues fíjate, salieron más canijos Ivón y Tony, los calladitos, bueno, y bueno, sí, pero Tony, sí, descuídate de los que. De las aguas mansas. Ándale, de esos, sacaron a New York, finalmente, ¿no? Cállate los ojos, sí, y ahorita vamos con eso. Oye, hablando de. ¿Qué me cayó los ojos y yo no me abro por los. El otro de hicieron un meme en el grupo de lo de Cállate los ojos. ¿De dónde lo sacaste? Estabas en ácidos, ¿o qué? Desde Guatemala nos saluda María Eugenia Martini y nos manda setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias, María Eugenia. Saludos hasta Guatemala. Lori Kupul desde Campeche, dice, buen día, chicos, saludos desde Campeche, aquí los esperamos, mijos, qué bonito. New York fue su peor enemigo de la casa, no Telemundo. O sea, ella misma. Sí, misma. Sí, pues ella misma. Ella misma. Pues es que, bueno, todavía no vamos a hablar, pero. No, todavía no. Pero mira, Ed Velázquez nos saluda desde aquí cerquita, cerquitita desde las cruces Nuevo México. Saludos hasta las cruces.